Un, dos, tres, tres... Por cada chica que yo vi y un millón de chicas que no vi Por cada vida que viví hay un millón de vidas por vivir Quisiera yo ser inmortal a pesar de estar en tu funeral Quisiera entregarte todo en vida Ya va a llegar tu hora fatal De cada esquina que te di hay un millón soñando con morir A ver cuando volés al río a remojar tus ojos de marfil Quisiera yo ser inmortal Besarte hasta en tu funeral Quisiera entregarte todo en vida Ya va a llegar tu hora fatal Quisiera entregarte todo en vida Ya va a llegar tu hora fatal Ya va a llegar tu hora fatal Ya va a llegar tu hora fatal Ya va a llegar tu hora fatal